Finalmente, estamos a pocos días de conmemorarse los 40 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. A propósito del resurgimiento de esta carta de los famosos, la carta de los 13, de dirigentes de la época de la democracia cristiana que días después del golpe se mostraron contrarios justamente a aquello. Pero también está lo que ocurrió con el presidente del partido de la época, con las cartas que hubo, y que por supuesto la democracia cristiana lideró la oposición al gobierno del presidente Salvador Allende en el último tiempo. La pregunta es simple. ¿La democracia cristiana estuvo o no estuvo con el golpe? No estuvo. Nunca estuvo con el golpe. Nunca estuvo. Y desde el primer día, y se lo puedo decir personalmente, yo estaba trabajando con el cardenal Raúl Silva Enrique. Yo había recién egresado de la universidad. A mí me habían ofrecido un puesto muy importante porque fui la mejor alumna en una empresa. Y mismo dos días siguientes me llamó el cardenal Raúl Silva Enrique. Todos sabemos el papel que cumplió. Y me llamó para trabajar, esto ocurrió antes del golpe militar, y yo me fui a trabajar con el cardenal Raúl Silva Enrique. Y me tocó estar con él cuando ocurrió el golpe y todo lo que vino a continuación. Y yo le puedo decir, trabajando allí, junto con el cardenal Raúl Silva Enrique, ¿dónde estuvimos? Y estuvimos con él en la defensa de los derechos humanos, trabajando en lo personal. Me tocó trabajar con los trabajadores, con Manuel Bustos y con todos los trabajadores de aquella época, en que sufrieron lo que sufrieron. Y entonces le puedo decir con personal, conciencia y testimonio de dónde estuvimos los democracias cristianas. La senadora y candidata a la reelección por Santiago Oriente de la democracia cristiana, Soledad Alvear, conversando con nosotros. Senadora, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Buenos días. Gracias.